She said, Zafana Si me sobrara el tiempo, tú sabes, yo sé Que te robo mañana Desaparezco de la paz de la tierra Y no vuelvo por un fin de semana Es que estoy pa' ti, bebé, solo dime, a ver Que si tienes ganas, tengo puesto mi internet Falcamos conexiones como el internet Sacamos un pa' de fotos para el internet No importa donde estés, te quiero a mi lado Listo pa' la guerra, tú mi arma es un soldado Deseándote en mi cama después de un soldado Te salí a buscar, baby, ¿dónde estás? Toco el frío cuando estoy contigo La luna es testigo De esas cosas que nadie puede ver Si esto le molesta es que miren para otro lado Si me sobrara el tiempo, tú sabes, yo sé Que te robo mañana Desaparezco de la paz de la tierra Y no vuelvo por un fin de semana Dime, 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 a ver Pa' ti, estoy aguantando los disparos Me penojo un tipo malo Bebo más en ocasiones Más cuando no estás al lado Pero esto vale la pena Más que todos los centavos Que la joya, que los lujos Que todo eso son todos caros Tirándote alrededor como un satélite Sabía que esto iba a pasar pero no lo viste Las excusas que tenía eran inútiles Cuando nos juntamos más somos la élite Pidieron que deje todo y le dejara vida No aguantan ni tres minutos con la fama arriba Me catalogaron como la cosa perdida Las piedras que me tiraron me las puse encima Si tenía relación, mami, le puse fin Tiene su caja de pandora y yo mi maletín A veces se disfraza y no es Halloween Quiero que haga una canción que sea para mí Vámonos de viaje y te dejo elegir Vamos a tocar o no te sé mentir Cuando somos violentes, empiezamos a decir Empiezamos a decir, empiezamos a decir Rompo el frío cuando estoy contigo La luna el testigo De esas cosas que nadie puede ver Si esto le molesta que miren para otro lado Si me sobrará el tiempo, tú sabes, yo sé Que te robo mañana Desapanezco de la paz de la tierra Y no vuelvo por un fin de semana Fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!